con el poder de ser ángel guardián mx presenta esta negociación de zapatos ubicada en elías zamora verduzco marece fue visitada por los amantes de lo ajeno que por cierto esta avenida elías zamora verduzco aquí en el barrio 3 del valle de las garzas pues es muy transitada y aún así forzaron la entrada de esta puerta y se llevaron tenis, baraches los dueños estiman pérdidas aproximadas entre 20 y 30 mil pesos ya que el promedio del precio de los tenis es entre 800 y 1000 pesos la negociación merece tenía poco de haber iniciado y ya fue visitada por los ladrones repito estamos en plena avenida elías zamora verduzco y pueden ustedes observar esta avenida muy transitada de aquí del barrio 3 del valle de las garzas estamos casi en frente de el yubam y aún así a pesar de que está bastante céntrica esta negociación la asaltaron esto aparentemente ocurrió en las primeras horas de la mañana aquí podemos ver pues el daño que le causaron también a la puerta metálica que aparentemente utilizaron una barra para forzarla y abrirla para Ángel Guardián MX Roberto Soberano esta fue una presentación de Ángel Guardián MX para más información conéctate a www.angelguardian.mx no 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 Gracias por ver el video.